Dialogando con Dios Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús Jesús dijo a sus discípulos Hay de ti, Corazain Hay de ti, Bethsaida Porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y en Sidón Hace mucho tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia Poniéndose vestidos de penitencia Y se habrían sentado en la ceniza Con toda seguridad Tiro y Sidón Serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio ¿Y tú, Cafarnaún? ¿Crees que te llevarás hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el lugar de los muertos Quien le escucha a ustedes, me escucha a mí Quien le rechaza a ustedes, me rechaza a mí Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este viernes meditamos el Evangelio según San Lucas Capítulo 10, versículo 13 al 16 El Señor hace la evidencia muy clara Sobre todas aquellas personas que somos incrédulas Que nos pasa como el discípulo Tomás Hasta no ver, no creer El Señor en nuestra vida ha hecho muchos prodigios Muchos milagros El cual nosotros tendríamos que estar agradecidos Por la bondad del Señor en nuestra vida Y les da claramente a estos pueblos Bethsaida, Corazain Porque el Señor allí en Bethsaida Hizo milagros Curó a un ciego Hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces Asimismo, de esta región Eran los discípulos Felipe, Santiago y Pedro Se nos muestra claramente el Señor que está diciendo Hay de ti Hoy también nos dice a nosotros Hay de ti Y nos puede llamar por cada uno de nuestros nombres Porque no somos agradecidos Con esos dones Con esos talentos Que Dios ha depositado en nuestra vida Hay de ti Que no te portas bien Hay de ti Que no promulgas mi nombre Hay de ti Que tiene un comportamiento Que no son el de un verdaderamente cristiano Hay de ti Nos está diciendo el Señor Claramente Por eso Hoy el Señor nos invita Para que seamos agradecidos Para que lo bendigamos En todo momento Y así de esta manera Escuchemos su palabra Somos enviados por Dios Señor en cada momento Nos está enviando Para que seamos sus discípulos Para que seamos los pregoneros De la palabra de Dios Tanto que el mundo Hoy necesita Verdaderos apóstoles Que anunciemos la palabra de Dios Que la llevemos adelante Pero también Que demos testimonio De aquello Que nosotros Hemos recibido Que Dios Y Mamita María Nos ayuden Para que seamos verdaderamente Unos testigos Del Evangelio Recuerde Suscribirse a nuestro canal Darle me gusta Y enviarlo También A muchas personas Para que se nutran De la palabra De Dios Y consagrémonos A la presencia De nuestra Madre María Diciendo Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Te recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa O Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De nosotros Amén Feliz Viernes Para todos